Bueno gente, estoy en la cima de la montaña Espero no caerme porque voy a hacer mierda a la cámara Este es el paisaje que se aprecia todos los días acá Se llora Acá está muy plano Voy a agarrar la velocidad Ahí casi me caigo Está muy... Esta pista ven, el piso lo aplanan todos los días Está muy plano Sé que lo acaban de aplanar ¿Quién lo hubiera pensado? Dende haciendo snowboard Me voy a frenar Es bastante más fácil de lo que parece O de lo que pensaba Y...